Yo siempre digo, ustedes me han escuchado y lo han visto, que todos los hombres son iguales, que son unos cobardes, pero siempre hay uno que me hace quedar mal, que saca la cara por todos los hombres y que además se porta ahí como un valiente. Y ese es el caso de Javier, que se hizo un minito-mito. Bueno, fue un poquitico, un poquitico valiente. Porque la primera vez él iba a hacerse a la cojanestesia local, pero se puso muy nervioso y ayer ya finalmente se la pudo hacer con anestesia general. Cuéntame, ¿cómo te fue la noche? ¿Cómo te ha ido la recuperación? ¿Cómo te has sentido? No, pero, o sea, yo estoy muy bien, todo tranquilo, la atención de que tomas una barra de la clínica. ¿Cómo me sentía? ¿Has sido orgullente? ¿Qué genial, gracias? O sea, ¿sí te motiva? Claro, claro. Para futura cirugía. Además, esa es nuestra intención, que todo el mundo forme parte de nuestra familia, que todo el mundo se sienta como si estuviera en su casa, para que justamente porque aquí se empieza, se sabe cómo se empieza, si no se sabe dónde se termina, o cuándo se termina, cuándo se termina. Javier, tú eres un hombre que no eres grueso, y quisiera que le contara por qué tuviste que hacerte el minito-mito. Bueno, después de tanto tiempo luchando con el peso, subiendo y bajando, y comencé a entrenar y comencé a entrenar, y por mucho que entrenara, en muchos abdominales, en esta parte no, nada que eso parecía. Y bueno, la opción más rápida y la más adecuada era hacerme algo quirúrgico. Y me decía Javier que lo más gracioso es que él tenía el six pack del ombligo hacia arriba, ¿no? Aquí, aquí, sí. Six pack y un chocolatito. O sea, tenías realmente tres cervezas. Cuatro, cuatro, cuatro. Es correcto. Y de aquí para abajo, pues, ahí la piel, porque la piel, después que se estira como una subida de peso, es muy difícil, es casi imposible que vuelva atrás, que se retraiga, aunque la piel es increíblemente elástica, pero es muy difícil que vuelva atrás. Así que la solución, cualquier cosa que te sobre, cualquier cosa que te falte, pues, aquí en My Cosmetics Surgery está la solución. ¿Pasaste por la maquinita? Es correcto. Gracias. Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Así que ya lo saben los hombres, los valientes y los cobardes. My Cosmetics Surgery en la clínica número uno de toda la nación. Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Y cántalo para que se te pegue. Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. My Cosmetics Surgery. Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis.